¡Qué cosa rica! ¡Qué cosa rica, amada mía! Besarte en la boquita de noche y día Besarte en la boquita de noche y día Al conocerte, al conocerte Yo no creía que tu boquita hermosa yo besaría Que tu boquita hermosa yo besaría ¡Qué cosa rica! ¡Qué cosa rica, amada mía! Besarte en la boquita de noche y día Besarte en la boquita de noche y día A ti te entrego, a ti te entrego La vida mía Con tal de yo besarte de noche y día Con tal de yo besarte de noche y día ¡Qué cosa rica, qué cosa rica, amada mía! Besarte en la boquita de noche y día Besarte en la boquita de noche y día No te sorprendas, no te sorprendas Que cualquier día yo me equivoco y te doy una mordida Yo me equivoco y te doy una mordida ¡Guau! ¡Ay, papacita! Toda la vida me pasaría besándose ¡Uy! ¡Ay, papacita! ¡Ay, papacita! ¡Ay, papacita! Que cosa rica, que cosa rica, amada mía Besarte en la boquita de noche y día Besarte en la boquita de noche y día Antes besaba, antes besaba y no sabía Pero ahora he conseguido la maestría Pero ahora he conseguido la maestría Que cosa rica, que cosa rica, amada mía Besarte en la boquita de noche y día Besarte en la boquita de noche y día Amor de amores, amor de amores Yo juraría que de besarte nunca me cansaría Que de besarte nunca me cansaría Que cosa rica, que cosa rica, amada mía Besarte en la boquita de noche y día Besarte en la boquita de noche y día Mi boca triste, mi boca triste Quien lo diría Que cuando te da un beso siente alegría Que cuando te da un beso siente alegría Y sigue el sabor de los duques ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias!